Hola querida audiencia, ¿cómo están? Soy Yales Flores, espero se encuentren bien. Pues hoy les traigo un capítulo muy interesante, que es más que nada para todos aquellos padres y madres de familia que piensan en la mañana cómo alimentar a sus hijos. Y les voy a dar un poquito de información sobre los cereales. Quédense aquí en Somos lo que comemos y regresamos. Cuando pensamos en las mañanas que nos levantamos, pues nos preguntamos ¿qué les vamos a dar de desayunar a nuestros hijos? Aquí en este país de Norteamérica, estamos en Toronto, Canadá, pues tenemos toda esta extensión de cereales que nos ayudan y nos hacen la vida fácil a muchas mamás y papás para alimentar a nuestros niños a primera hora del día. Por ejemplo, pues podríamos pensar en todos aquellos tipos de cereales con que crecimos muchos niños aquí en Canadá, como por ejemplo el Capitán Crunch, Corn Flakes, el cereal con el tigre, el cereal con el Conde Drácula. Y bueno, este tipo de marketing y de animales ayuda a que nuestros hijos pongan los ojos en ese cereal, especialmente cuando tiene muchos colores. Pero además de que vemos muchos colores, ¿realmente pensamos que ese cereal puede ser saludable? No lo sabemos. Y también cuando la información alimenticia que le da a usted, pues no le platica realmente lo que hacen todos los aditivos que contienen esos cereales. Bueno, pues aquí le voy a dar esa información para que puedan ustedes ser más selectivos en lo que le dan como primer alimento a sus hijos y hijas en la mañana. Vamos al supermercado, vemos que la sección de cereales es gigante, digo gigante y llena de colores. Que son realmente unos ingredientes bastante tóxicos y los principales causantes de las alergias, diabetes, hipertensión, ataques del corazón y bueno, también muchos ocasionan cáncer. Los aceites hidrogenados son los que contienen estas grasas saturadas y están relacionados con cánceres y enfermedades del corazón y problemas inmunológicos. Muchos de estos aceites hidrogenados, además de que las empresas los etiquetan como aceites parcialmente hidrogenados, pues no le toman la importancia porque a veces se tiene .5 de gramos en los cereales y las empresas pues piensan que no es nada y lo categorizan como cero. O sea, también nos encontramos con este otro aditivo BHT que se encuentra en muchos cereales y se clasifica como generalmente un químico seguro. Más sin embargo, muchos expertos han considerado que este tipo de aditivo está relacionado pues con cánceres, está relacionado también con el ADHD, atención de trastornos de hiperactividad y déficit. Así que si usted ve a su niño que pues está muy hiperactivo, pues vea el tipo de cereal o el tipo de comida que usted le está dando y si está teniendo pues este tipo de químico en los ingredientes, pues corte ese cereal. También tenemos otro químico que es el BHA. Este aditivo está relacionado con el cáncer, según algunos estudios. Los Institutos Nacionales de Programas Nacionales de Toxicología de la Salud han concluido que se puede razonablemente categorizar este químico como un carcinógeno humano. La citina de soya es un derivado de la soja transgénica y es un ingrediente que aparece mucho en los ingredientes de los cereales. Este ingrediente contiene muchas toxinas y se considera un carcinógeno potencial. Ashiote. Este aroma natural está entrando en polémicas de acuerdo con wetmd.com. Puede afectar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que si su hijo tiene diabetes, por favor, corte este cereal inmediatamente. También se ha relacionado con alergias y la intolerancia a la comida. Y hay muchos niños a veces que se quejan pues de dolores de cabeza o que se sienten muy irritados. Bueno, este tipo de condimento natural, ashiote, es el causante de estos efectos. También quiero que sepa que muchos cereales se fabrican utilizando el proceso de extrusión. Esto expone a los granos en altos niveles de calor y presión, lo que cambia la naturaleza del grano, efectivamente convirtiéndolo en alimentos procesados. En foodmades.com, el bioquímico Paul Steed, quien señala que este proceso destruye la mayor parte de los nutrientes naturales de los granos. Fíjense que hasta hicieron un experimento con este tipo de cereal destruido, que lo mostraron en ratas. Alimentaron a un grupo de ratas con este cereal y agua, y estas ratas murieron en comparación de las ratas que no las alimentaron, pero que les dieron de comer la caja de cartón del cereal. Estas no se murieron. Wow. Ahora sí le voy a decir a usted, después de que sabe lo que contienen ciertos cereales, le voy a decir cuáles son los cereales más tóxicos para sus niños. Enumeramos 10. Número 1, Fruit Loops de Kellogg's, que contiene hidrogenado o aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Contiene achiote, BHT, colorantes artificiales incluyendo el rojo 40 y 12 gramos de azúcar. Y el Fruit Loops con malvaviscos contiene 14 gramos de azúcar. O sea, que en una taza, que es la porción que se recomienda en la caja de este cereal, si usted le da esto a su hijo o hija, ya está comiéndose todos los gramos de azúcar que necesita en el día. El número 2 de Kellogg's Corn Pops, contiene coco hidrogenado y aceite de soja, el achiote, el BHT y 9 gramos de azúcar. Como número 3 de Kellogg's Apple Jacks, contiene aceite vegetal parcialmente hidrogenado, colorantes artificiales incluyendo rojo 40, BHT y 12 gramos de azúcar. El número 4, Kellogg's Smack, hidrogenado o parcialmente hidrogenado, aceite vegetal, lecitina de soja, BHT y el líder principal en esta lista que contiene 15 gramos de azúcar. El número 5 de General Mills Lucky Charms, contiene el jarabe de maíz, fosfato trisódico, colorantes artificiales incluyendo rojo 40, sabor artificial y 10 gramos de azúcar. El número 6, General Mills Blueberry, contiene azúcar, destroza y jarabe de maíz, aceite de canola, BHT, fosfato trisódico, colorantes artificiales incluyendo rojo 40, sabor artificial y 9 gramos de azúcar. El número 7, General Mills Tricks, contiene el jarabe de maíz, BHT, fosfato trisódico, colorantes artificiales incluyendo rojo 40 y 12 gramos de azúcar. El número 8, Pon Alimentos Fruity Pebbles, que contiene aceite vegetal hidrogenado, colorantes artificiales incluyendo rojo 40, sabor artificial, BHA y 9 gramos de azúcar. El número 9, Capitán Crunch, en Crunch Berries, tiene sabor artificial, colorantes artificiales incluyendo rojo 40, BHT y 11 gramos de azúcar. El número 10, Pon Oro Patatas Fritas, contiene azúcar, jarabe de maíz y a pesar de que no tiene tantos químicos adheridos, también contiene 14 gramos de azúcar. Estos son algunos de los peores delincuentes en cereales. Y podría yo seguir con más cereales, pero estos son los principales. Y cuando usted va al mercado, porque fui al mercado y vi cuántos niños levantan este tipo de cereales, es una preocupación porque estos niños se están enfermando de alergias, diabetes de tipo 2, con tendencias a tener en su vida adulta, paros cardíacos a temprana edad. Así que les pido por favor pongan atención. Aquí está ahora una lista de la cual con 1 o 2 dólares de diferencia, usted puede comprar un cereal de mejor calidad y puede leer los ingredientes sin que sea una persona que no los conozca. Son ingredientes que usted conoce y que probablemente los utiliza para cocinar. Así que lo dejo con esta información para que tenga cuidado de cómo escoger los cereales para alimentar a sus hijos y a sus hijas. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!